¡Suscríbete! ¡Egentrario! ¡Ojipito! ¡Necesario! ¡Perri! ¡Regresa Perri! ¡Vamos! ¡Vuelve a lugar! ¡Daté! ¡ A ver! ¡Oh Perri! ¡Me tienes asustado! ¡No te encuentro ni en el ferri! Al fin me deses, Perry Oh, Perry ¿Qué digo? Erre, que erre De aquí me mudo y echo el cierre Y ahora me llamo Lerri ¿Lerri? No encuentro nada que rime con Perry Ahora se llama Lerri Lerri Oh, vamos Perry Vamos, Perry a rodar Oh, vamos Perry Vamos, Perry a rodar Vamos, ven, por favor